El telón, a punto de caer, estallan los aplausos en el parco. Yo te observo desde bambalinas, la cuenta tras de la unidad más fluida. No voy a cantar, tus desfiles, he vuelto a la ciudad y ahora todo son desfiles. No te atreverás, arrendete por ser el capitán, aunque el barco vaya a picar. No te atreverás, arrendete por ser el capitán. No te atreverás, me interno en aislamiento preventivo. Y comenzaré a petrificarme si no aparece nadie que me salve. Y mueren cada vez más de mis civiles. Y a nuestro alrededor ahora sobrevuelan buitres. Y tuve que girar más hasta hundirme para recuperar la noción del tiempo. Y un reloj conquiste será tan sencillo matarlos de vera. Y un reloj conquiste será tan sencillo matarlos de vera. Y un reloj conquiste será tan sencillo matarlos de vera. Y un reloj conquiste será tan sencillo matarlos de vera. ¿Quién quiere animar a quien se prefiere?